Este pasado lunes día festivo en una rueda de prensa convocada a las 9 y media de la mañana nos comunicaba el ministro de presidencia Félix Bolaños diciendo que el presidente del gobierno y la ministra habían sido espiados. Tenemos comunicación con Eduardo Indra, director de OK Diario. Don Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal don Javier? Muy buenas noches a todos. Bueno, resulta que Bolaños nos hablaba de la gran sorpresa que se habían llevado este fin de semana pero ustedes en OK Diario han publicado el documento que demuestra que miente el gobierno que lo sabían desde hace un año, eso del espionaje y por tanto que la culpa no es de Paz Esteban la directora de CNI que ya avisó sino en todo caso del propio Bolaños que no ejecutó las instrucciones correspondientes. Hace falta ser muy mala gente para montar esta cortina de humor repugnante, nauseabunda, mentirosa, falaz y encima para manchar el nombre de una funcionaria ejemplar, proba y absolutamente honrada como es Paz Esteban. Es sencillamente repugnante en términos morales, en términos ciudadanos, en términos éticos y sobre todo y por encima de todo en términos democráticos. El documento que nosotros hemos publicado entre el día de ayer y el día de hoy en rigurosa primicia algún otro medio se ha hecho eco de él, por ejemplo el diario El Mundo sin citarnos el resto nos han citado todos, hay que decirlo demuestra claramente, es un documento que se titula Detección de espionaje a través del sistema Pegasus Está fechado en el mes de julio del año pasado Lo firma y es un documento oficial del Centro Criptológico Nacional que depende del CNI Pues bien, ese informe se envió a todo el gobierno hace exactamente un año justo el mes después de que se hubiera producido el pinchazo del móvil de Pedro Sánchez y Margarita Robles y de Arantxa González Laya Y bueno, pues lo que es evidente es que ese manual Detección de espionaje a través del sistema Pegasus julio de 2021 se envía porque ha habido pinchazos masivos en el gobierno de España los dos meses antes Y además de todo eso, en ese informe lo estamos contando en el día de hoy Ahora mismo, muy arriba en OK Diario El Centro Criptológico Nacional, que es el que se encarga de estos menesteres depende del CNI insta a todos los miembros del gobierno a que revisen sus móviles y les ordena de alguna manera o les ordena literalmente que les envíen todas las conclusiones de esa, abro comillas, revisión cierro comillas, que han hecho en fin, blanco y un botella Sí, pero el CNI pide eso al gobierno y el gobierno no lo hace y ahí encontramos responsabilidad por ejemplo, de la Secretaría General Técnica de Presidencia es decir, responsabilidad de Félix Boraños No, ahí vamos a ver hay que decir que ahí se revisaron todos los móviles se pusieron sistemas anti-Pegasus en los móviles del presidente y de los ministros más importantes y aparte hay otra cosa es que la mentira es tan burda los móviles del presidente, del gobierno, del jefe del Estado y de los ministros más sensibles entre otros, el de interior y obviamente la defensa se revisan prácticamente de manera semanal o mensual por tanto, esto es una gran patraña es otra patochada del gobierno y este gobierno está mil veces muerto porque es un gobierno ineficaz y sobre todo y por encima de todo porque practica algo que no le gusta para nada menos que nada a la ciudadanía que es la mentira es el bulo son las fake news es la patraña es el embuste son unos auténticos pinochos y ese es el gran problema que tiene este gobierno más allá de que esté acostado con ETA de que se acueste también con los golpistas catalanes o con los comunistas bolivarianos o de que su gestión económica sea manifiestamente mejorable por no decir manifiestamente inempeorable Entonces, don Eduardo ¿han sido espiados o no el presidente y las ministras? Pues sí porque Marruecos es una es una semidictadura es un régimen feudal tiene Pegasus hay que recordar que Marruecos tiene unas relaciones extraordinarias con Israel y bueno tienen siempre todos los sistemas de espionaje que Israel las empresas israelíes controladas por el Estado israelí sacan al mercado pues las tienen seguramente mucho antes que España y hay que recordar que Pegasus le retiró la licencia NSO le retiró la licencia Pegasus o se la congeló a Marruecos a finales del año pasado porque hacían un uso bastante salvaje de Pegasus mucho más allá de lo que establecen los contratos entre los Estados y la empresa israelí Es decir que hay negligencia por parte de este gobierno con respecto a la seguridad nacional hay mentiras y engaños a la hora de dar explicaciones públicas y hay intereses partidistas para satisfacer a los separatistas de Cataluña diciendo que aquí somos todos víctimas ¿no? Efectivamente y sobre todo lo que querían era cubrirse el trasero y decir oiga es que nosotros somos iguales que ustedes lanzaron una cortina de humo que se hable del pinchazo al presidente del gobierno y a Margarita Robles y a Arantxa González Melaya y no de los pinchazos que han hecho a los líderes independentistas de los cuales yo tengo pocas dudas si se han hecho legalmente porque un Estado serio tiene que pinchar los teléfonos de aquellos que quieren destruirlo y de aquellos que están dando un golpe de Estado permanente solo faltaría es lo que hacen los estados serios las democracias de calidad y los países de fuste ¿no? Y entonces Sánchez ¿en qué lugar deja nuestros servicios de inteligencia justo en vísperas de que se celebre en Madrid la cumbre de la OTAN? ¿Qué van a pensar nuestros aliados? Pues que somos unos cantamañanas que somos unos mentirosos que somos unos incompetentes y luego que somos unos largones porque si a ti te espía tu presidente del gobierno lo último que tienes que hacer es reconocerlo públicamente y desde luego no tienes que convocar una rueda de prensa espiaron a Macron los marroquíes Macron pues alguien del entorno de Macron lo debió filtrar a Le Monde pero no hubo una rueda de prensa ni de Macron ni de Castex que es su primer ministro lo mismo ocurrió con Merkel que le espió la ANS a Estados Unidos se le tenía pinchado el teléfono y ni convocó una rueda de prensa ni puso a su ministro portavoz a dar explicaciones ante los medios sino que bueno pues hay una filtración periodística y lo mismo pasó con el móvil del hombre más poderoso en el mundo en ese momento que era Barack Obama por tanto en fin esto es sencillamente loco lo que estamos transmitiendo al mundo es oiga somos vulnerables somos unos cantamañanas y usted señor Macron señor Johnson señor Scholz señor Draghi señor Biden no se comunique conmigo Pedro Sánchez porque se va a enterar medio planeta pues lo que nos faltaba estamos apañados don Eduardo Indan director de OK Diario gracias como siempre por acompañarnos en los intocables muy buenas noches un saludo hasta luego don Luis como lo ve usted bueno es es tremendo es un tema pero yo pero está